Yo lo vendo mi patria, yo lo vendo mi río, yo lo vendo mi río, río para la vida, para la muerte. Si te preguntas qué es el extractivismo y por qué tantas personas se movilizan en su contra, en este video te contamos qué es, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y sus efectos actuales. En realidad, el extractivismo tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. Sobre todo con la idea de que el crecimiento económico continuo debe ser nuestra meta en la vida. Después de siglos de vivir dentro de un sistema que ha moldeado lo que hoy creemos que es natural. Un sistema en el que puedes tener, hacer y ser todo lo que deseas. Pero en la práctica no es tan sencillo, ¿verdad? Esta idea de que el bienestar es igual a las posesiones materiales nace de un malentendido. Se cree que la acumulación y el crecimiento económico infinito son posibles. Y para esto es necesario el extractivismo, que explota a gran escala la naturaleza y la convierta en recursos que se exportan fuera del país de origen. El extractivismo se fundamenta en una economía monoproductora y dependiente de precios internacionales muy cambiantes. Así, el extractivismo hace posible el capitalismo. Pero el capitalismo no es solo un sistema económico. No, es un sistema de poder que atraviesa nuestra vida entera. El capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y el antropocentrismo son pilares que sostienen este sistema de poder. Y juntos, estos se fortalecen entre sí. A la vez que vuelven más extremo y agresivo al extractivismo. Todos estos pilares forman un tipo ideal de sujeto dominante. Hombre, blanco, individualista, heterosexual, propietario, conquistador. ¡Momento! Si lo pensamos mejor, las personas que no cumplen estas condiciones son la mayoría de la población. Mujeres, pueblos indígenas, campesinos, pueblos afro, diversidades sexuales. La idea común de inferioridad de estos seres humanos está relacionada con la conquista de América. La extracción de plata y otros recursos se hicieron con trabajo esclavo de África o de pueblos americanos. Ha durado más de cinco siglos y se adapta una y otra vez. Tanto que incluso muchos de nosotros adoptamos en la vida cotidiana este mismo trato. Ese es un longo vago. Los negros solo sirven para jugar fútbol. Calle mujer, callarita te ves más bonita. No llores como nena. Todo el sistema extractivista y capitalista se asienta en estas relaciones coloniales, beneficiándose del trabajo de seres humanos tratados como inferiores, sin paga o con retribución insignificante. Además, el extractivismo deja a su paso destrucción ambiental. Pueblos desplazados, grandes poblaciones desfavorecidas y marginadas. No es raro que pueblos y comunidades en todas partes hayan resistido y al hacerlo fueron reprimidos. ¡Fueron! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.